Yeah, 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 hey En la agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no le presuma Si yo fuera tu rato subiera una foto en los piernas y los luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto Hoy, hoy, tú no eres bebasito, tú eres bebasito No, 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 no Ay, pero en confesa me confesa, dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea, la rica te cuenta, te cuenta, ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesoto Ay, pa' que to' el mundo vea, la rica te cuenta, ay, contigo tengo que apretar Ay, pa' que to' el mundo vea, la rica te cuenta, ay, contigo tengo que apretar Ay, pa' que to' el mundo vea, la rica te cuenta, ay, contigo tengo que apretar